Qué sorpresas de la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Por mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decir que te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos O un error, mi amor, sin engañar Ahora lo sé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor Nunca volvió Este video No debimos separarnos No debimos separarnos